Nosotros somos un país libre y no tenemos derecho a meterse a otro país, a otro estado que no es de ellos. Somos un país libre y democrático y nosotros tenemos nuestras propias leyes y aquí mandamos todos nosotros los venezolanos. Nosotros somos más pueblo y gobierno que ellos. Estando en la calle, estando alerta, no hacerle caso tampoco a la guerra mediática que nos tienen. Tienen una guerra mediática muy fuerte, no contra la economía y con todo. Y no tienen por qué meterse en ningún otro país, nuestras leyes las tenemos nosotros y viva nuestro presidente Maduro. La batalla se ganará.